Nacional y Cali se sacarán chispas en el Atanasio. Faltan los últimos 90 minutos para resolver una serie que está para cualquiera. Sabemos que es una final, que tenemos que estar muy bien concentrados, que no podemos tener imágenes de error porque sabemos que nos pueden marcar y podemos perder el partido. El equipo azucarero recupera al capitán Andrés Pérez, quien pagó su fecha de sanción. Los locales saben de la importancia que tiene el jugador bogotano. Cali tiene el tercer mejor ataque del torneo y espera vulnerar al equipo con la valla menos vencida. Un partido donde toca tener mucha concentración, donde vamos a encontrar un equipo que va a salir con todo y se va a hallar mucho por la hinchada, así que nosotros tenemos que mantener el arco en cero, muy concentrados y jugar con la presión de ellos. Los vallecaucanos no quieren distraerse tras la salida del experimentado defensor argentino Cristian Nasuti, por diferencias con el técnico Fernando Pecoso Castro. Nasuti para nosotros es un líder, es un gran amigo, una gran persona y bueno, nos duele que se vaya en estos momentos, pero bueno, es una decisión que él tomó. Este sábado desde las 8 de la noche se esperan muchas emociones entre equipos que tienen mucha tradición en el fútbol colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!